Regresando con la información llegó el tripletazo de Supergiros, son 12 oportunidades de ganar con la misma apuesta. El chance de Bolívar sigue pagando más, por eso te encimamos un porcentaje adicional en el premio de tu chance de 3 cifras. Pregunta en tu punto de venta más cercano o vendedor de confianza por nuestra encima del día, porque nadie te paga más que el chance de Bolívar, tripletazo, fácil de jugar, fácil de ganar. Por estas razones podemos afirmar que Colombia está en Supergiros. En operativos adelantados por las autoridades fueron inmovilizadas 50 motocicletas y cerrados 7 establecimientos. La Secretaría de Interior y el DAT realizaron un operativo en la avenida Pedro Heredia con la finalidad de verificar la legalidad de motocicletas y los antecedentes de los conductores, de las cuales 50 motos no contaban con la reglamentación requerida. Mira, eran 200, nosotros nos íbamos a llevar muchas más, sino que no había tanto carro para llevarse tanta moto. Es decir, estamos haciendo los operativos, la gente tiene que saber que se está trabajando fuertemente. A las 11 de la noche estamos montando motos en sitios públicos donde estén las motos, después de 11 de la noche nos las llevamos. Asimismo, el alcalde expresó que el distrito está en toda la autoridad de llevarse las motos que no se encuentren en regla e informó que los operativos seguirán realizándose de forma continua en la ciudad. Autoridades realizaron operativos de recuperación del espacio público en el centro histórico que eran ocupados por vendedores informales. Un nuevo operativo de recuperación de espacio público despejó notoriamente a las principales calles y plazas del centro histórico, retirando más de 10 mobiliarios con la finalidad de mejorar la movilidad en el sector. Estamos teniendo mucha mercancía que tiende a deteriorarse en la bodega, especialmente los productos perecederos. Estamos reteniendo lo que realmente genera la ocupación del espacio, que es el mobiliario o las carretas, y le estamos devolviendo a las personas los alimentos perecederos con el objeto de que estos no se pierdan dentro de nuestras áreas de depósito. La Plaza del Yo, La Matuna, La Trinidad, Del Pozo, Avenida Venezuela y Calle del Patacón son los lugares que ya han sido recuperados y en los que no debe existir ventas informales ni ocupaciones. El Consejo pide la presencia del personero distrital y asegura que hace cuatro meses no asiste a la corporación, por lo que le exigieron una rendición de cuentas. Durante plenaria concejales pidieron rendición de cuentas al personero distrital William Madson, quien al parecer hace cuatro meses no asiste a ningún debate realizado en la corporación. El presidente de los Cabildantes considera que su presencia en las discusiones diarias sobre la ciudad es de vital importancia. El personero ha habilitado por su ausencia y cuando tocamos el tema de que en plenaria le decimos que no llega nuestro personero, manda un asistente, cuando no tocamos el tema no manda nadie. Entonces nosotros que estamos preocupados, ya estamos, ya hace cuatro meses, no ha llegado, no dice nada, no sabemos qué está pasando. Los Cabildantes esperan que el personero atienda el llamado y responda con prontitud a un cuestionario que se le ha enviado con anterioridad. En la unidad de desaparecidos de la Fiscalía, tres familias reportaron a sus seres queridos, por lo que la institución hace un llamado a quienes puedan tener información que permita dar con el paradero de estas personas. La unidad de desaparecidos de la Fiscalía en Cartagena pide a la ciudadanía colaborar para dar con el paradero de Juliana Sofía Vega Julio, de 17 años. Desapareció el 14 de marzo del 2017 al salir de su casa en el barrio San Francisco. Según sus padres, se fue con un hombre que se ganó su confianza esperándola a la salida de donde estudiaba. Juliana mide unos 75 centímetros, es de contextura mediana, piel trigueña, cabello liso, negro, largo hasta los hombros. Por otra parte, Miguel Castro Colón, de 40 años, y quien se desempeña como taxista, Miguel mide unos 78 centímetros, tiene cara ovalada y es de contextura mediana, piel trigueña, cabello rizado, negro y corto, y tiene un tatuaje con el nombre Ivana en uno de los brazos. Igualmente fue reportado Diego Alejandro Forero Méndez, de 39 años, quien desapareció desde el pasado 7 de junio. Si tienen información que conduzca al paradero de estas personas y ayuda a las autoridades a esclarecer sus casos, pueden comunicarse con la Fiscalía en Bolívar al 65-69-696, extensión 12-13. Luego de finalizar el concurso nacional de belleza en una fecha diferente a la tradicional, Fenal Concepcional Bolívar informó que las ventas para este puente festivo no fueron tan positivas. El 31% de los encuestados coincidieron en asegurar que se influyó, mientras un 62% consideró que no. En comparación con esta misma fecha, en el año anterior, el 28% reportó un balance positivo al asegurar que estas fueron mayores y el resto de los comerciantes no percibieron mejoras sustanciales, ya que el 34% aseguró que fueron menores y el 38% que estas permanecieron inalteradas. En CNC Noticias le presentamos el estado del tiempo. Mañana miércoles 22 de marzo se prevé que el cielo estará parcialmente nublado, la tarde parcialmente soleada y la noche parcialmente nublada. La temperatura estará en unos 32 grados en horas de la mañana, en la tarde en unos 30 grados centígrados y en la noche se prevé que estará en unos 27 grados. Hacemos una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más información en CNC Noticias.